Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos una empresa llamada Manigram será el nuevo auspiciador principal del equipo Haas a partir del año siguiente, o sea 2023 y bueno, como sabemos Haas oficializa, hace de manera oficial su nuevo patrocinador principal, una empresa llamada Manigram que va a apoyar a la estructura norteamericana a partir del año siguiente, o sea 2023 y cambiará la decoración del Monoplace y bueno, y recordemos que luego de los pocos éxitos que tuvo en el pasado con Rich Energy en 2019 y así con Haas vuelve a tener un patrocinador principal, así también después de que y también de que después a comienzos de esta temporada, mientras se desarrollaba la pretemporada o sea antes de que comenzara la actual temporada, Haas rompiera vínculo con la empresa química rusa Uralcali esto debido a que al conflicto bélico que ha hecho Rusia contra Ucrania y en el que además desvinculó definitivamente a Nikita Mazepini, bueno, sin más que decir ahora hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos el equipo Haas va a recibir un importante impulso económico y bueno, como sabemos la escudería estadounidense oficializa un nuevo acuerdo patrocinio con el proveedor de servicio de pago Manigram y bueno, la asociación dará comienzo a partir del año siguiente, o sea 2023 y será dentro de varios años y bueno, el anuncio se produce en la víspera de la competencia local para el equipo Haas precisamente el Gran Premio de Austin en Estados Unidos y bueno aparte del cambio de nombre oficial del equipo domicilado en Bamburi en el que tendrán que acoplar al nuevo sponsor Haas obtendrá una decoración en sus dos coches y vestimenta para los mecánicos de cara a la temporada 2023 y bueno como sabemos el acuerdo de Haas con la marca Manigram líder mundial en pagos se produce luego de que el equipo dejara claro dejara claro que buscará un socio comercial bastante sólido y bueno anteriormente se unió anteriormente se unió a la empresa de alimentación Rich Energy y a la empresa química rusa Uralcali este último terminó su relación en circunstancias controvertidas y Haas no podría esperar Jim Haas, propietario de este equipo, se mostró satisfecho con el acuerdo alcanzado y bueno, esto fue bueno, esto fue lo que él comentó estamos encantados de dar la bienvenida a una marca increíble como Manigram como nuestro nuevo patrocinador principal desde nuestra entrada en el campeonato mundial de Fórmula 1 de 2016 Haas F1 Team se ha forjado una reputación de fortaleza, agilidad y resiliencia Manigram brinda un impulso similar al mundo de los servicios financieros y estamos listos para trabajar juntos y maximizar los resultados dentro y fuera de la pista bueno por su lado, el presidente y director ejecutivo de esta compañía o sea, Alex Holmes afirma que la empresa quiere usar su ingreso a la categoría reina del automovilismo mundial para impulsar su negocio digital de rápido crecimiento y bueno, esto fue lo que él argumentó seguiremos transformándonos para satisfacer las necesidades financieras en constante cambio de los consumidores y estamos comprometidos a ser seguros que el mundo lo sabe bueno, el acuerdo de la empresa Manigram no entrará en vigencia hasta la siguiente temporada pero los representantes de esta compañía van a ofrecer una conferencia de prensa en el circuito de Austin bueno, ya hicieron una... ya la hicieron este jueves y existirán diversos eventos de activación centrados en la próxima versión del Gran Premio Estados Unidos y bueno, el acuerdo comercial se asegura antes de la confirmación de los pilotos del equipo estadounidense sé que Ibi Magnussen está firmado pero la continuidad del alemán Mick Schumacher que se desvinculó recientemente de Scuderia Ferrari continúa siendo una incógnita y debe ganarse la renovación con buenas actuaciones de este tramo final y bueno, la opción del alemán Nico Hülkenberg actual piloto reserva del equipo Stomartin había florado con fuerza y se le considera un candidato prometedor para acompañar al piloto danés en el otro lado del garage y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao